¡Ey! ¿Qué pedo vinta? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Antes de comenzar el video, quiero darles dos pequeños anuncios. El primero, me asocié con un puesto de gorditas de nata y mis socios comerciales y yo queremos saber cuántas van a llevar. Déjenme en la parte de los comentarios cuántas llevan 5 por 20 pesos y la docena va por 35. Solamente coloquen cuántas van a llevar en la parte de los comentarios y yo les estaré dando un corazoncito. Además de ello, quiero proponerles una dinámica. Si quieren aparecer en un próximo video del Gorila Soviético, etiquétenme en una de sus mejores jugadas o sus peores fails. Instagram, Twitter, donde ustedes me quieren etiquetar, no hay problema. Las mejores o más divertidas aparecerán en futuros videos, así que sin más, comencemos. Ya sea que seas un jugador casual, que seas una persona que solo ve gameplays, que les encanta ver streams, que seas un maldito enfermo y viciado, ya sea haciendo desafíos, jugando 10 horas diarias o bien clasificando e intentando jugar todos los torneos posibles, llegando a un nivel competitivo. Todos tenemos que aceptar que hay jugadores que posiblemente son mucho mejores que nosotros. Por eso, el día de hoy veremos a esos jugadores. Jugadores que han demostrado ser lo suficientemente buenos como para destacar por su habilidad en este mismo juego. Es por eso que el día de hoy veremos a los mejores jugadores de cada región de todo Fortnite. Cabe destacar que dejaremos afuera todos los favoritismos, así que no esperes ver a Clix, no esperes ver a Facebook, no esperes ver a, no sé, a tu primo de Morelia. No, a quien tú quieras, aquí no hay favoritos. Como primer región que veremos el día de hoy, vamos con Brasil. Sí, obviamente, por obviedad tendría que estar King. Ese jovenzuelo de 14 años que destacó bastante en la comunidad de Fortnite tras haber participado en la World Cup y haber quedado en el lugar número 5 en solos y número 39 en duos, ha logrado mantenerse como uno de los mejores jugadores de Latinoamérica y que la verdad ha sobresaldido en casi todos los torneos en los que participa. Y aquí cabe destacar que aunque a muchas personas tal vez no les caiga del todo bien, debemos de aceptar que su puesto lo tiene bien merecido y hasta el momento ha logrado mantenerse en torneos como uno de los primeros lugares, sin dejar vacante ese lugar que lo caracteriza como uno de los mejores de Latam. Y si es que sintieron un poco vacío este puesto, déjenme decirles que no solamente hablaremos de los mejores en mouse y teclado, sino también se tomará en cuenta a los mejores de mando. Y es por esto que esta región, este puesto del top, lo comparte el buen King con Frosty, un excelente jugador de mando de PlayStation 4, que a decir verdad es sorprendente su manera de rushear, de editar, sus mecánicas son sorprendentes. Además que ha conseguido excelentes puestos en todos los torneos en los que él se lo propone. Bueno, eso dice Stark y yo le creo a ese güey. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente región, tenemos a Costa Oeste o West, como tú le quieras llamar. Comúnmente se piensa que los jugadores de oeste son un poco menos habilidosos que los jugadores de este. Tienes razón lo que dices. Pero déjenme decir que están totalmente en lo contrario. Hay jugadores igual de buenos en esta región y como por ejemplo tenemos a Epic World o la ballena épica. Este jugador de NRG, el cual logró conseguir un épico tercer lugar en la World Cup Solos, además de ser el campeón de la Duos Fortnite Champions Series. Lo cual no es poco decir, además de que tiene el respaldo total de un equipo como NRG. Este jugador es un dios en las mecánicas tanto en mouse y teclado como en control. Y cabe aclarar que hace como 3-4 semanas anunció que se iba a cambiar totalmente a control. Pero normalmente se le puede ver jugando intercambiado. Unos días juega mouse y teclado, otros días control. Pero el hecho es que mucho tiempo y fue por lo cual se hizo reconocido hasta este punto. Es que fue un dios totalmente jugando con mouse y teclado. Y es por esto que este jugador está seleccionado como el mejor de costa oeste. Pero acompañado del mejor jugador o los mejores jugadores de control. Aquí hay un pequeño empate, tengo que aceptarlo, fue muy difícil para mí. El gordito favorito de todos, y no, no voy a hablar de Death. Sino de Aidan, el antiguo Ghost Aidan. El cual prácticamente dejó un poquito de lado Fortnite. Pero aún así de vez en cuando llega a jugar. Y además ha sido uno de los mejores jugadores de toda la región. Siendo que jugaba torneo tras torneo tras torneo. Y siempre lograba clasificar en los mejores puestos de cualquier cosa que jugaba. Y por otro lado acompañándolo en este puesto está Wayby Jacob. Este jugador y creador de contenido es uno de los mejores al momento de decir que alguien lo mantiene real. Y aunque Wayby no sea un líder de partida. Créanme que con sus mecánicas está completamente roto. Además de contar siempre con un as bajo la manga. El cual le ayuda en el último momento y así clochea partidas imposibles. Y es por eso que Wayby Jacob, Aidan y también la ballena épica de Energy. Se llevan el título de los mejores de costa oeste. Tanto en mando como en mouse y teclado. La siguiente región la cual analizaremos es Oriente Medio. En esta parte del mundo tenemos a Soriano. Puede que nunca hayas escuchado de él. Pero tiene un gran renombre en Fortnite. Debido a que es una bestialidad en cuanto a torneos. Cada torneo en el cual ha participado ha quedado mínimo en top 100. Siendo que en múltiples ocasiones ya sea en dúos, en tríos o solo. Ha tenido la oportunidad de conservarse como el número uno de aquellos torneos. Y el destacarse en una región que con el perdón de todos. Como Medio Oriente la cual casi no es tomada en cuenta en muchos tops. Inclusive prácticamente hacen como que no existiera. Es decir bastante. Y en esta ocasión si me lo permiten voy a hacer una excepción. Como en los siguientes dos puestos. Debido a que los rankings disponibles no son tan confiables. Además de que no son tan conocidos. Muchos jugadores de Oceanía, de Asia y de Oriente Medio. No voy a colocar al mejor jugador de mando. Si ustedes consideran conocer a una persona lo suficientemente buena. Como para ser llamado el mejor de estas regiones. Se los pido lo coloquen en la parte de los comentarios. Pero debido a que estuve investigando mucho tiempo. Y revisar tantos tops que encontraba en rankings. La verdad no pude encontrar contenido que fuera totalmente confiable. Y por ello omitiré en esta ocasión estos puestos. Por otra parte y ya siguiendo con el tópico de este video. Nos encontramos en Oceanía. Y el mejor jugador de esta región. A consideración de muchos. Es Dunderpump. Este jugador ha quedado como primer lugar en la Fortnite Champions Series. Y en tercer lugar en el segundo día de la Fortnite Champions Series. Además de también conseguir el quinto puesto. En la última copa de tríos que hubo en Fortnite. Así que este jugador tiene como precedente. El ser un campeón nato. El cual se conservará en un buen puesto. En cada situación que le pongan. Por otra parte tenemos a Asia. Esta región tiene como representante a Peter Pan. Y así como suena de broma. Este surcoreano como aquel personaje de los cuentos de Disney. Hace magia el cabrón. Debido a que ha quedado en múltiples ocasiones. Bien parado en los torneos que se le ponen enfrente. El buen Peter quedó en número 19 de la World Cup. Obtuvo el segundo lugar en la Fortnite Champions Series Trio. Además de tener el primer lugar en la Fortnite Champions Series en escuadrones. Y en lo particular siendo un jugador teniendo unas mecánicas tan avanzadas. Una game sense hermosa. Además de ser un líder nato de partida. Tiene un timing de dioses el cabrón. Sabe en qué momento avanzar. Sabe en qué momento le van a curar. Sabe en qué momento le van a curar. Ahora bien vayamos con costa este. East. El jugador que indiscutiblemente. Y aunque a muchos no les caiga bien. Dirán que es un sangrón. Dirán que es un quejoso. Dirán lo que ustedes quieran. Pero es el campeón del mundo. Sí, señor. Bugha. A pesar de no ser el mejor tal vez del mundo actualmente. Hay jugadores que han demostrado tener tal vez mucho mejor nivel que él. Pero aún así tenemos que aceptar que Bugha en todos los aspectos. Sigue manteniéndose como uno de los mejores. En cualquier lugar que se pare. Y acompañándolo como uno de los mejores. También nos encontramos con Furious. Y también con Assault. Yendo por lo primero. Furious. Furious campeón de la Fortnite Champions Series. Además de topear en los mejores puestos de cada torneo en el cual él participa. Furious siendo un campeón nato. Tiene una game sense digna de dioses. Y la verdad que es hermoso y hasta relajante. El ver como rushea. Y el como utiliza todas sus habilidades. Para destrozar a cualquier persona que se le tope. Aparte también nos encontramos con Assault. Como ya les había mencionado en algún punto de este video. Este jugador ex miembro de Ghost. Era y es el referente al momento en el cual se decía. Que los jugadores de control pueden igualar o superar a muchos de mouse y teclado. Assault ha demostrado con creces. Ser de los mejores jugadores a nivel mundial. Pero en esta ocasión lo colocamos como uno de los representantes de costa este. Como última parada de este video. Nos encontramos en Europa. Y tenemos que hablar de Mr. Savage. Muchos esperarían que hablara de Mongral. Algunos de Benji Fischi. Algunos de quien ustedes quieran. La verdad no recuerdo alguno otro en este momento. Pero Mr. Salvaje. Ha demostrado ser uno de los jugadores. Más sobresalientes en todo el mundo. Siendo que sus mecánicas. No eran tan optimizadas. Para las temporadas más actuales. Estoy hablando de la temporada 10. Inicios de la primera. Logró demostrar que con práctica. Y algo de tiempo. Se pueden lograr cosas maravillosas. Campeón de la Contender Champions. Campeón de la Dreamhack. Puesto número 29. En la World Cup Solos. Y puesto 14. En la Duos. Ha sobresalido en el mundo competitivo. Mucho más. Que muchos de los jugadores. Que son más sonados actualmente. Pero lamentablemente. No se le ha dado el reconocimiento que se merece. Aún así. Para mí Mr. Savage. Es de los mejores en todo el mundo. Si no hasta el mejor en este momento. Hasta ahí le tengo un altar. De hecho si quieren se los muestro. El siguiente video. Ahí le tengo una veladora. Con su fotito ahí. Y esta última parada. Como ya les mencioné. No se puede terminar. Sin mencionar a Wolfies. Considerado como uno de los mejores en mando. Ha tenido múltiples buenos lugares. En cualquier torneo. Además del que tal vez. Yo consideraría uno de los más importantes. El segundo lugar. En la World Cup Duos. Ya sea en Game Sense. Mecánicas. Atacando. Defendiendo. Rusheando. Como ustedes le digan a Wolfies. Que va a jugar. Él lo hace de una manera extraordinaria. Y es así mis hermanos. Como termina otro video del Gorila Soviético. Espero les haya gustado. Si ustedes tienen un orden diferente. Otras personas que pudieron haber quedado. Como representantes de alguna región. No olviden dejarlo en la parte de los comentarios. Que es muy importante la retroalimentación. Y sin más. Yo me despido. Recuerden que pueden seguirme en Instagram y Twitter. Además de seguirnos en TikTok. Recuerden también seguir a Pavro. Que es editor de miniaturas e imagen del canal. Y sin más. Yo me despido. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye bye.